—¡Jorge, castigado! Lo que tenía que pasar un día u otro pasó esa mañana. Jorge fue sorprendido por Clara, la profesora, pegando chicles masticados debajo de la mesa. A pesar de ser muy simpática, a Clara no le quedó más remedio que castigarlo haciéndole limpiar la mesa durante la hora del recreo. —Pero es que... es que... intentaba explicarse Jorge. —No, Jorge, eso que has hecho no está bien. Y no hay suficiente con sacarlos y que los tires. Quiero que la mesa quede tan limpia como si nunca nadie hubiera pegado nada. —Al cabo de unas semanas, el incidente estaba olvidado. Ningún otro profesor había vuelto a castigar a Jorge. Y todo parecía estar tranquilo en la escuela. —Pero una mañana, cuando los compañeros de clase formaban una fila para salir a desayunar, Mireia, que es una buena niña pero siempre ha sido un poco traviesa, le hizo la zancadilla a Ruth, que cayó encima de Óscar. —De rebote, Óscar empujó a Enrique, que cayó... ¿dónde? Pues encima de la mesa de Jorge, que se volcó y quedó patas arriba desvelando un gran secreto. —Hubo un silencio en la clase hasta que la profesora, primero enfadada y después sorprendida y admirada, descubrió que entre sus alumnos no tenía un chico travieso y poco obediente, sino a un artista con mucho talento. —Como si fuera un pequeño escultor, Jorge había hecho una especie de maqueta de la escuela construida con chicles masticados. No faltaba nada. Allí estaba el edificio principal donde los niños iban a clase, los patios con sus columpios, el edificio del gimnasio y hasta pequeños detalles, como las canastas de las pistas de baloncesto. —Clara habló con los padres de Jorge. Decidieron entre todos que esta vez no lo castigarían. Él prometió que nunca más construiría sus figuras en un sitio tan poco adecuado. —Además, su madre le regaló un juego de barro con diferentes espátulas y también plastilinas de todos los colores. Porque, como dijo ella, así no utilizaría un material tan asqueroso para crear sus obras. Hasta el dentista de Jorge se puso muy contento cuando se vieron para la revisión anual. La manía de comer chicle continuamente se le había pasado.